El peninsular.mx, la auténtica expresión del sureste, presenta Se elige al contralor del IPPAC y se designa la diputación permanente. En votación unánime, los 25 diputados que conforman la 60ª legislatura eligieron al contador público, Wilber Arturo Salazar Durán, como contralor general del Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana de Yucatán para un periodo de seis años. Luego de conocerse el resultado de la votación, Víctor Hugo Lozano Poveda señaló que el nuevo contralor del IPPAC deberá poner todos sus empeños y oficios para cumplir el marco de derecho que con el cargo le es impuesto, además de que tendrá que conducirse con responsabilidad y asumiendo el compromiso de no defraudar la unanimidad bajo la que fue electo. Posterior a los asuntos en cartera, en asuntos generales, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Luis Evia Jiménez, recordó los compromisos que el alcalde de Mérida asumió con la 60ª legislatura en relación al empréstito solicitado por 150 millones de pesos, que entre otros era mantener informado al Congreso sobre las obras que se llevarán a cabo, entregar el catálogo que precisa y detalla cada obra, además de que los diputados cuyo ejercicio incide en la ciudad de Mérida participarían en el Consejo Consultivo. Por ello, dijo el diputado al haberse instalado el Consejo de Colaboración para la revisión y seguimiento de la aplicación del empréstito y no haberse incluido a los diputados locales. El presidente municipal faltó a su compromiso. Evia Jiménez enfatizó que lo hecho por el alcalde de Mérida le resta confianza ante el Congreso, pues entre instituciones debe prevalecer la comunicación formal. En otro tema, la diputada Yolanda Valencia Vález presentó la iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar la Ley para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán, con el objetivo de que la autoridad estatal, en coordinación con la federal, implante protocolos para la búsqueda inmediata de menores de edad reportados como desaparecidos.